Toma un punto, tú no veas. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Mira. ¡Shh! ¡Ay, qué bonito está! ¡Mira! Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te veo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Ahora. Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás. Las sumerjo en un lamento, haciéndola salir. Son dudas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Y si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. En cambio no. En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Yo quiero soñar que puedo hablarte ahora, ahora. En cambio no. En cambio no, hoy no. En cambio no, hoy no. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte, también tenía yo. Mil cosas que contarte y frente a mí. Mil cosas que me arrastran junto a ti. Qué más bastaba respirar, solo respirar muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio, no